¡Venga, venga! ¡TvP! ¡Venga! ¡Vamos con el concurso del hombre más sexy de Playa Bonita, Libor! ¿Nombre? Roger Rodríguez Vázquez Roger Richard Carver Richard Carver Antonio Gibson Antonio Gibson Albert Albert Evelio Evelio Mason Mason Anselmo Whitley Anselmo, venga! Yo lo he visto a Mason Yo también lo he visto a Mason Yo lo he visto Háganse aquí, primera fila, the first line, aquí, todos, aquí, todos Écheme el reggae, pollo, pa' ver si a como Roncan duerme Mason, afloge, Mason, afloge Bien chiquitín Pollo, pollo, pare ahí Pollo, párenme ahí Vamos a hacer una primera Vamos a sacudir esto Aplauso para él Muchas gracias por participar, amigo Aplauso para él Gracias, amigo Aplauso para él Aplauso para él Aplauso para él Gracias, amigo, un placer Mason A pura imagen El hombre Aquí los cuatro, venga, venga Hey, hey, venga Moreno, venga Ok, aquí no estamos sacando al guapo Porque Mason es el que más guapillo Ah Mason está comiendo Ahora tiene que bailar El que baila no es el guapo Es el que baila Venga Échemela ahí, échemela Pare, 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 pare Pare Pare, pare, pollito Le voy a decir algo Esta vara que hace Mason Puro, puro encendiendo la moto Bailando, bailando Bailando Échemela otra vez Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso A, rara, rara, rara Párenme ahí, párenme Ese negro se lo paga para la tarde Fijando, gente Ok, vamos por aplausos Mason Abajo Abajo, un poquito Abajo, un poquito Aplauso para el hombre A, rara A, rara A, rara ¡Aplausos para el hombre! ¡Aplausos para el hombre! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Otro poquito! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Dónde atrás del hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde atrás del hombre! ¡Esto me gustó! ¡Aplausos para ellos! ¡Un grito de limón! ¡Épale! Bueno, yo quiero decirles algo Ojalá que podamos hacer una toma Donde se vea toda esta gente Esto es casi toda, toda la gente de Corales, junta La gente de Pacuare, junta La gente de Los Cocos, junta Santadubiges Cieneguita Barrio Roosevelt Barrio Roosevelt, limoncito Lo único, lo único que el equipo El equipo de TV Mejenga Un toquecito Lo único que el equipo de TV Mejenga Desde el chofer, el asistente, el camarógrafo El jefe piso, la productora Todos nosotros, lo único que hacemos Es hacer este programa para gente tan linda Y tan linda como la gente de Limón Gracias Dios los bendiga Dios los bendiga a todos Yo le agradezco mucho a Dios Tener la capacidad de tener tanta gente linda junta ¡Aplauso para Mason! ¡Aplauso para el hombre! ¡Aplauso para el hombre! ¡Él es el ganador! ¡Aplauso para el hombre! ¡Aplauso para el hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias a los tres! ¡Muy bien, compadre! Ustedes deberían estar en un circo Muy bien Mason, venga acá Mándeles un beso a todas las huilas Mason Mason jura que eres guapo Mason jura Ve a la negra, ve a la negra, ve a la negra picada Ve a la negra picada Ok, muy bien, Mason Mason, su futuro está en el modelaje En el baile no En el baile no